Si vives en una vibración alta, con pensamientos positivos, sentimientos positivos, una vida fluida, con actos de amor, con actos puros, créeme que vas a atraer personas, situaciones con esta misma energía. Pero si tu vibración es baja de miedo, de odio, de tristeza, eso es lo que vas a atraer. Situaciones de tristeza, situaciones de odio, situaciones de agobio. Si eres consciente de una vida fluida, una vida feliz, una vida bien vivida, vas a vivir bueno, vas a vivir en paz, vas a vivir en amor. Cuando eres consciente de que la información que atraes y que adquieres te ayuda en tu proceso, entonces no te quedes ahí sentado, adquiriendo la información de las críticas, adquiriendo la información de las personas, adquiriendo la información mala de alrededor. Nútrete de personas que te nutran, nútrete de información que te nutran, nútrete de todo eso que sabes que te ayudará a crecer. Nútrete de información Nútrete de información